Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo El día de hoy creo que vamos a tener un análisis muy interesante porque vamos a hablar acerca de un valor que algunos de ustedes me han pedido que analice durante los últimos días y estoy hablando de la Occidental Petroleum Company yo creo que si ustedes están más o menos familiarizados con lo que ocurre en los mercados el precio del petróleo, tanto la referencia Brent, que es la referencia de cotización en Londres como la referencia West Texas, que es la referencia de cotización en Nueva York estas dos referencias que son las principales para el sector energético y específicamente para el petróleo ambas referencias nos han mostrado un movimiento bajista, vertical y rápido y por supuesto que esta caída en los precios del petróleo que tiene varios orígenes y es un caso que analizaremos próximamente esta caída en el precio del petróleo es lógico que afecta a los precios de cotización de las petroleras a escala global independientemente del tamaño de la petrolera acerca de la cual estemos hablando y en este caso la Occidental Petroleum Company no ha sido la excepción entonces vamos a realizar un análisis y decidí escogerla precisamente porque nos está mostrando el tipo de movimiento del cual creo que todos y me incluyo podemos aprender ¿por qué digo que me incluyo? a pesar de que en términos generales yo creo que soy un experto acerca de los mercados me incluyo porque cada vez que yo realizo un video como estos y por supuesto lo hago para servirles a ustedes y para llevarlos por el camino acerca de una mejor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados a pesar de que mi objetivo principal es servirles a ustedes, es ayudarles a ustedes en el camino me estoy ayudando a mí mismo porque estoy refrescando el conocimiento y estoy trayendo todo ese conocimiento al presente para aplicarlo en mi operativa entonces es lógico que el que más aprende de todo esto soy yo a pesar de que quien está exponiendo el conocimiento soy yo pero más allá de todo esto escogí a la Occidental Petroleum Company porque nos está ofreciendo el tipo de movimiento del cual creo que todos nos podemos beneficiar pero ojo, beneficiar no tanto porque podamos ejecutar algún tipo de operación con esto que aquí está ocurriendo y donde enfatizo en que estos videos no son una recomendación de inversión que nadie se equivoque con esto aquí no estamos hablando entre niñatos, aquí no estamos hablando con bebés aquí estamos hablando con adultos que quieren comprender cómo funcionan los mercados y que no necesitan que otros les digan lo que tienen que hacer porque creo, supongo y eso es lo que yo espero cada uno de nosotros somos lo suficientemente grandecitos para tomar decisiones por cuenta propia y de esta forma no tener que echarle la culpa a otros a causa de nuestros errores esto no es un consejo de inversión, es sencillamente mi visión acerca del mercado es sencillamente mi interpretación acerca de lo que allí está ocurriendo y a partir de allí cada uno debemos desarrollar la habilidad para sacar nuestras propias conclusiones habiendo dicho esto, este es el tipo de movimiento del cual estoy completamente seguro que todos podremos aprender, no tanto por lo que podríamos hacer aquí sino por lo que esto podría representar en un futuro sobre futuras operaciones o sobre futuros movimientos en los mercados antes de comenzar con el análisis que he preparado para la OTSI decirles lo siguiente muchas personas me han comentado que no les llega la notificación cuando nosotros subimos un nuevo video y aquí decir lo siguiente la mayoría de las veces a pesar de que estás suscrito al canal la mayoría de las veces YouTube no notifica entonces nosotros como suscriptores y como personas que nos estamos beneficiando del canal Invertir Aprendiendo los pasos que tenemos que dar son los siguientes el primero de ellos hacer clic en la campana te encontrarás creo que a este lado del video de esta forma reforzarás un poco el criterio del algoritmo de YouTube para notificarte acerca de nuestras actualizaciones lo segundo es estar atentos al canal porque incluso haciendo clic en la campana a veces YouTube ni siquiera de esta forma notifica estar atentos del canal porque estaremos subiendo nueva información de hecho ahora que estamos hablando de OTSI que es una petrolera viene el análisis del petróleo entonces yo sugiero estar muy atentos si es que esto nos interesa y si es que queremos aprender y profundizar en el conocimiento entonces por favor presten atención a lo siguiente la Occidental Petroleum Company nos venía ofreciendo un movimiento claramente bajista si visualizáramos el gráfico semanal se vería mucho más nítido ese movimiento sin embargo llegó un momento en el cual comenzó a encontrar compradores comenzó a encontrar demanda los precios comenzaron a aterrizar y prácticamente se dieron la vuelta es decir aquí ocurrió un cambio de tendencia después de lo que lo que aparentemente era un definitivo cambio de tendencia cualquier persona que hubiese realizado alguna compra justo sobre estos niveles seguramente en este momento tendría unos beneficios en términos porcentuales de aproximadamente el 27% es básicamente lo que lo que había subido la OTSI desde los mínimos de este nivel hasta estos máximos que observamos en este nivel un 27% no está mal sobre todo si tenemos en cuenta que los precios mínimos se visitaron entre noviembre y diciembre del año que acaba de finalizar que es el año 2019 a partir de allí ocurre este movimiento alcista muy potente del cual acabamos de decir representa básicamente una subida del 27% sin embargo como consecuencia de lo que comentamos al principio como consecuencia de la caída en los precios del petróleo el precio de las acciones de OTSI se vio reflejaron esta caída en el precio del commodity del petróleo y esta caída en este momento representa un menos 11% es una caída bastante interesante habíamos ganado el 27% ahora estamos enfrentando una caída del 11% esto lógicamente se refleja o esto lo que quiere decir es que cualquier persona que haya comprado justo en estos niveles ahora ha visto reducido su beneficio pero entonces por favor presten atención a lo siguiente porque creo que aquí es donde está la chicha de este video o está la mayor cantidad de aprendizaje que podríamos obtener con este video este retroceso es muy profundo es un movimiento bajista vertical y rápido y los precios justo justo tocan el soporte clave ¿cuál es el soporte clave? el soporte clave viene medido por la línea de por el promedio móvil exponencial de más largo plazo que en este caso es este de color negro que estoy marcando ahora mismo entonces aquí está el soporte clave sobre ese soporte clave yo podría dibujar una línea que sería la mi línea de tendencia o mi línea de soporte que sería algo como esto esta es mi línea de soporte o mi línea de tendencia entonces aquí es donde viene y aquí es de donde parte el título de este video que es la estrategia con las dos hipótesis es decir siempre que nosotros tengamos una estrategia porque siempre tenemos que tener una estrategia si nosotros no tuviésemos una estrategia para invertir o para hacer trading eso lo que querría decir es que nosotros estamos operando sencillamente por pálpitos o sencillamente porque nos lo soñamos o porque alguien nos dijo que lo hiciéramos o porque nos salió de los cojones etcétera y esa no es una forma profesional de invertir o hacer trading esa es una forma profesional y es una forma irresponsable de perder dinero entonces si nosotros tenemos una estrategia y espero yo que la tengamos la estrategia siempre debe tener dos hipótesis y cualquiera que sea la hipótesis que se cumpla a partir del cumplimiento de una de estas dos hipótesis a partir de allí debemos dar un paso o debemos dar otro paso entonces como es la estrategia de las dos hipótesis es muy fácil aunque parezca complejo pero es muy fácil yo digo trazo la línea de soporte que es la línea de tendencia los precios visitan justo el nivel de soporte que es este que acabamos de trazar los precios visitan justo este nivel si los precios perdón rompen el soporte yo debería ejecutar un stop loss o lo que es lo mismo una operación para limitar las pérdidas porque aquí el stop loss sería importante observen que veníamos de una tendencia claramente bajista aquí ocurrió un cambio de tendencia pero una ruptura justo sobre este nivel apenas empezando lo que supuestamente era un nuevo movimiento alcista una ruptura justo sobre ese nivel lo que me estaría diciendo es que esto es una figura de continuación bajista esta ruptura incluso me marcaría el inicio de una nueva tendencia de una nueva tendencia bajista muy probablemente y también muy probablemente los precios buscarán una profundidad más allá de estos mínimos anteriores los precios buscarán profundidad y por supuesto nosotros no nos podemos quedar allí metidos para verificarlo podemos verlo pero desde la barrera como cuando la gente va a la plaza de toros entonces si rompe este nivel que nosotros tenemos que calcular en este caso es 42.22 tengo que salir entonces esa es la hipótesis 1 la H1 ¿cuál es mi segunda hipótesis? y aquí voy a borrar para que esto sea mucho más claro ustedes sencillamente repiten el video y se darán cuenta de lo que aquí estamos haciendo o podrán verlo un poco más claro ¿vale? ¿cuál es la segunda hipótesis? los precios visitan este nivel y justo aquí vuelven a encontrar compradores y esto lo que me estaría confirmando es que estamos ante un cambio definitivo en la tendencia es decir esto ya sería una tendencia alcista de largo plazo y este nivel sería un nivel de compra entonces si yo he comprado justo aquí esta sería la compra 1 y aquí sería la compra 2 si es que yo compro a través de lotes que es mi recomendación nunca realizar en la primera compra gastarnos todo el dinero sino que lógico dependiendo de cuánto dinero estemos hablando si tenemos el suficiente dinero realizar una segunda compra cuando los precios nos confirman que estamos definitivamente ante el inicio de un movimiento alcista y en este caso los retrocesos serán oportunidad para comprar esta sería la hipótesis H2 si los precios aquí encuentran demanda y vuelven a repuntar yo debería hacer una segunda compra y si no tengo dinero para realizar una segunda compra sencillamente mantener la primera compra porque estamos ante una evolución que nos favorece no intentemos adivinar cuál será el futuro de esto sencillamente dejemos que esto haga su trabajo y nosotros nos dedicamos a beneficiarnos de esa tendencia y a controlar que la tendencia se mantiene esta es la forma de trabajar a través de dos hipótesis nunca 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 debemos casarnos con lo que nosotros queremos lógico que si yo compro yo quiero que esto suba pero yo nunca me debo casar o nunca me debo quedar con lo que yo quiero porque si actuamos de esta forma lo que yo quiero me nublará la vista y me nublará la mente y no me permitirá realizar el tipo de análisis que yo necesito realizar para observar para analizar los mercados con la objetividad que necesito yo necesito ser objetivo nunca debo pensar solamente en lo que yo quiero porque entonces me quedo con eso y a partir de allí descarto la realidad y acuérdense que aquí y en todo en la vida nuestro éxito depende de siempre basar nuestras nuestras decisiones en los datos en los hechos en la realidad esto era lo que les quería comentar creo que aquí está pasando algo muy interesante para probar una doble hipótesis y creo que esta será una manera fantástica de cambiar nuestros resultados en bolsa como siempre si tú quieres profundizar en el conocimiento si quieres aprender a invertir si quieres aprender a hacer trading aquí yo esto lo simplifique muchísimo porque no quiero que el video demore demasiado tiempo pero esto tiene muchísimos más detalles muchísimas más colateralidades y muchísimas más variables de decisión o criterios de decisión que tengo que tener en cuenta para hacer esto de manera profesional si tú lo quieres hacer de manera de manera profesional recuerda que el próximo sábado 21 de marzo tendremos nuestra emisión nuestro seminario en vivo y online como invertir en bolsa para no expertos te dejo un enlace con los detalles aquí debajo mi recomendación es que lo revises porque en este momento este seminario de inversiones y de trading que es nuestro seminario más completo ese seminario está en promoción de preventa únicamente para las primeras 100 personas y ya casi estamos tocando ese nivel de 100 personas y por lo tanto ya casi se acaba la promoción la promoción consiste en que vas a pagar un valor muy pequeño por el seminario es decir tienes un descuento gigantesco si lo revisas te darás cuenta y lo segundo es que recibes otro seminario gratis de hecho cualquiera de los seminarios que escojas como un producto que recibirás gratis cualquiera de ellos es más costoso que el valor que vas a pagar por este seminario que es el seminario para no expertos que es el más completo entonces será una gran oportunidad para ti si es que lo que encuentres en el enlace encaja con lo que quieres aprender si el contenido es lo que tú quieres asimilar y si los objetivos que se persiguen son los que tú quieres abarcar si esto es así no te pierdas la promoción te apuntas y nos vemos el 21 de marzo hasta la próxima no te pierdas no te pierdas